Las personas que acuden a realizar sus compras a la central de abasto, manifestaron sentirse temerosas ante los altos índices de inseguridad en esta importante zona comercial de la ciudad, en donde ayer apuñalaron a una mujer y ejecutaron a un diablero. Pues sí, sí nos da miedo. ¿Se toman alguna previsión antes de venir a estar pendientes? Sí. ¿Qué hacen? Pues no sé. Pues no caer saludable. Lares o algo de valor, pues, porque sabemos que acá está peligroso y cualquier ratito nos pueden asaltar. Debido a esto y a la fama que ya tiene la central de abasto de Peligrosa y de que operan cadeneros y ladrones de celulares, el temor de quienes acuden a realizar sus compras ha ido en aumento, al grado que algunos señalaron que prefieren no llevar celulares o no sacarlos mientras se encuentran en el lugar. Pues, pues yo creo que bastante bien ahorita, ¿no? Pero pues por lo que ha pasado, pues sí, como que preocupa. Que lo que pasó ayer, ¿no? Ayer, antier, no sé. Pues sí preocupa, ¿no? ¿Toman algún tipo de medidas de seguridad cuando vienen a comprar? Pues cuidar nuestro dinero porque los robos dicen que están al día, pero pues nada más eso. Tratan de no llevar más dinero del que puedan ocupar y estar pendientes de todas las personas que caminan a su alrededor para evitar ser sorprendidos por los delincuentes. No, pues sí, la verdad sí da mucho temor porque aquí en el mercado, pues sí, siempre pues hay mucho peligro, ¿no? Por los lateos, de muchas personas malas, pues hay acá. ¿Qué puede causar el estómago? Pues más que nada hay que cuidar las bolsas, ¿no? Más que nada mi bolsa, yo tengo que cuidar mi bolsa. Y pues siempre hay que voltear a los lados, todo eso, porque sí, la verdad sí, es muy peligroso. Los policías no pueden cubrir toda el área de este lugar, que a pesar de lo peligroso que pueda volverse, seguirá siendo el lugar de compra por excelencia de cientos de familias que solo tomarán más precauciones al acudir al lugar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.